Se salvó de la vacancia el alcalde del distrito de San Luis, Ricardo Castro Sierra, tras una prolongada sesión del Consejo Edil. De esta manera, entre aplausos y vítores, el alcalde de San Luis, Ricardo Castro, salió reconfortado luego de quedar desestimado el pedido de vacancia en su contra. Se ha desestimado un absurdo pedido de vacancia y lo sentimos muy emocionados por recibir el respaldo de los vecinos. La reunión se llevó a cabo en la Municipalidad de San Luis, en una sesión de Consejo que duró cuatro horas. El resultado final fue dos votos a favor de la vacancia y ocho en contra. La solicitud de vacancia abarca presuntas irregularidades en el manejo y distribución de las arcas municipales. Un grupo de vecinos llegó para respaldar a Castro. Nuestro amplio respaldo al alcalde porque, aparte de que hace obras, ha impulsado a niveles del distrito de San Luis a hacer todos los mercados. No encontramos motivo los ciudadanos de San Luis para que puedan proceder a una vacancia. Este está trabajando honestamente. Juan Torres Polo, vecino de San Luis, quien realizó el pedido de vacancia, llegó también hasta allí. Él ha cometido un ilícito al pagar indebidamente aumentos al proceso de confianza. ¿A cuánto les ha aumentado el sueldo? A ver, según su esto. Les ha aumentado un 100% desde que él ha entrado. También es así que el presupuesto se ha incrementado de más de 6 millones de soles. Ha alquilado a 3 soles el metro anual el estadio municipal. No hay seguridad acá, acá no hay nada. Y es así que nosotros estamos reclamando con derecho. Y con derecho que este señor que se vaya. Castro negó cualquier irregularidad en su gestión. Nosotros siempre estamos respetando las normas, siempre actuamos en bien del progreso de nuestro distrito. Y lo vamos a seguir haciendo. El resultado será remitido al Jurado Nacional de Elecciones. ¡Viva los fríos! 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 Gracias.